qué hay gente youtube cómo están mi nombre es verdad bienvenidos a un nuevo vídeo cómo están viendo su pantalla me tienen aquí en una nueva review y hoy les traigo para analizar esto bueno hoy les quería compartir este set de bricks de una nueva marca china de bricks que descubrí por lo menos yo no sé si es nueva pero la descubrí hace poquito que se llama lw también conocida como le one blogs y en este caso tenemos un set de mario que sería como una especie de pequeño hotel digamos porque acá dice un es un hotel victoria hotel con la fachada de mario bros el chiste es que vi esto en el chino hace como dos semanas y me requete contra llamó la atención porque me pareció súper bizarro y además como me encanta mario dije qué onda con esto pero estuve chusmeando un poco quería ver si la marca era buena si no era clavarme porque el set no era barato entonces estuve chusmeando acá puedo mostrarles la colección completa son cuatro personajes tenemos a luigia luigi yoshi bowser y mario los cuatro las cuatro sets se juntan y forman una ciudad entonces por eso la línea se llama mini city le one blog entonces bueno esta marca le one hace sets chinos también también hace estas mini city de distintas temáticas hay de disney de bob esponja de bueno está de mario también hay de doraemon hay bastante realmente y parecen buenas parecen de buena calidad pero bueno yo como soy fan de mario por lo menos el de mario lo tenía que tener después si está bueno esto y si el vídeo tiene una buena repercusión y les gusta puedo traer los otros personajes ahora les voy a hacer el unboxing y después lo vamos a armar y vamos a ver qué tal es acá viene una bolsita son 252 piezas o sea no es un set chico pero tampoco es enorme tres bastantes piezas chiquitas es básicamente un bridge a un montón de piezas pequeñas y acá está el instructivo ahora si no me olvido nada no no olvide nada bueno esto sería lo que viene adentro de la caja lo voy a armar voy a hacer mi mejor esfuerzo por armarlo rápido y se los voy a mostrar cuando esté armado en un ratito bueno acá estamos de vuelta es el día siguiente al unboxing a ver el set lo armé bastante tarde tipo 2 no tipo 11 y media de la noche y lo termine de armar a las dos y media de la mañana más o menos no fue un set que me tomará mucho tiempo de armar sino que yo andaba sin lentes y me costaba ver un poco el instructivo en términos generales esta marca lw está buena las piezas tienen un buen encastre ahora la calidad no es la calidad de un señor pero es buena la calidad así que estoy bastante conforme el set en general me sigue pareciendo algo bizarro pero me encantó lo digo así y me recuerda a un set que lo tengo acá atrás de esta caja que es el set que les traje en el 2020 para navidad que lo compré en el mismo chino que compré este lo compré en la oferta que es la llama del fornac miren ahí tengo la caja porque la figurita no la tengo la tengo en otro lado no la tengo a mano y es exactamente muy parecida nada más que la llama el fornac me salió mucho más barata que que este pero en fin voy a mostrárselo para que lo vean así más detallado como ver el hotel recordamos que estos son pequeños local citó digamos sería como la temática locales temáticos y este es un hotel aunque tenemos el todo el dito la entrada el piso cuadriculado me encantó estos son piezas cuadriculados una por una me encantó y acá tienen las ranuritas para que se interconecten con los demás igual que esto esto igual se puede sacar y como pueden ver en la parte de atrás está todo hueco eso no me gustó pero la figura de mario al margen de que si se pareció no a mario qué opinan ustedes quizás no tiene un parecido a mario muy bueno pero a mí me pareció algo súper original algo que tengo que decir tengo que decir cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron para empezar lo que no me gustó fue que me vino con falta antes ok hay una pieza que no me trajo que sería esta pieza que es como una base de la bandera no me vino así que la verdad la 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 mía quedó así si ese es el único drama pero bueno es un ser chino en el set de la llama del forna y también tuve un faltante parecido que era una piecita es muy normal que los es chinos falten piezas ya nos pasó ya me pasó así que bueno lo tomo con como se dice con soda pero algo que sí me gustó es que todas las piezas son impresas no hay stickers en el set de la llama del forna y eran todos stickers que encima tampoco me vinieron así que me las tuve que enseñar para pintarlo yo por ejemplo los ojos de mario que están medios viscos son impresos la m también me gustó mucho la pieza de la nariz esto es una pieza que también es compatible con lego no es muy común ver este tipo de piezas los ojos también son buenas piezas o sea tiene lindas piezas para el que quiere crear un set o para hacer un custom modelo para los que les gustan los bridges también es bastante interesante no es para usar con minifix yo también había pensado en usarlo para digamos para sacar fotos pero lamentablemente acá tengo una black widow para mostrar a modo de a modo de escala no o sea quizás para minifix más más pequeñas tipo mighty micros puedan servir pero para las minifix convencionales no quedan muy bien aún así es un set que a mí me gustó o sea como pieza de exhibición para poner en un escritorio yo creo que queda muy bien y bueno reitero que no creo completar la colección porque en el chino donde lo compré tenían sólo tres faltaba el de yoshi entonces como que nada o sea comprar 3 la idea sería era o me quedo con mario solamente que es el más representativo o completó la colección así que no creo que la complete salvo que después repongan ahora mi conclusión sobre el set la marca es buena es recomendable el tema es que yo no recomiendo comprarlo si lo van a pagar al mismo precio que lo pagué yo que fue 2600 pesos me parece un poco caro de pronto si lo consiguen a la mitad ahí está bueno sobre todo si quieren tener los cuatro pero bueno a pesar de que me parece un poco caro a mí me gusta el set y me parece una pieza recopada a pesar de que no sé si se ve parecido a mario se ve creep y todo lo que quieran creo que es una pieza recopada amo este tipo de figuras así estilo brithead las amo y es una pena que no no haya más o sea que no se consiguen a mí me encantaría conseguir si se consiguieran así tipo réplicas de los brithead yo sería muy feliz me armaría una súper colección además que puedes conseguir un montón de piezas interesantes para también hacer tus propias custom así que bueno en fin este ha sido el review del set de la línea lw mini city le one block espero les haya gustado me gustaría saber qué opinan sobre este set he visto un set de la marca lepin en el mismo chino donde vi este mario tenían un set lepin a muy buen precio y creo que va a ser la próxima review de este canal porque la marca lepin ya es un hito en la comunidad de los brics sobre todo porque la cerraron en fin me gustaría que me dijeran abajito en los comentarios si les gustaría ver un set de la marca lepin en el canon si es así díganme les dejo un abrazo grande a todos y nos vemos en un próximo vídeo chao